Los lives de Larry Hernández y Kenyon Tibero siempre son los más divertidos y los favoritos de sus fans que atentos permanecen a las largas transmisiones del intérprete. Y en esta ocasión los acompañó Doña Manuela, mamá del cantante quien se unió a su nuera para darle la contra a su hijo, quien terminó acribillado ante los argumentos de las señoras. El tema fue los ex, conversación con la que Larry entró en terrenos pantanosos. Si quieres ver cómo acabó, acompáñenme a ver este video. Hola amigos de Noticias de la Red, bienvenidos a este nuevo video. Acompáñenme a verlo hasta el final y déjenme saber en los comentarios ustedes qué opinan. Comenzamos. Ven, date un agua de guayaba para que vean. Vamos a enseñarles cómo se hace señores un agua de guayaba. Agua de guayaba, natural. ¿La hacemos acá, amiga? Sí. Mueveme la frutera para allá, mamá. Por favor. Papá, yo me limpia. ¿Qué? Yo me limpia. ¿Qué va a hacer? Yo me limpia. Esta niña verga tiene nueve años. Papá. No, no, espérate, espérate. ¿Cuál va a bailar? Dame la mano. Acomo eso para allá. Vean nomás. Nueve años. Amá, tú a los nueve años te ponías uñas. No, qué molesto. Yo era querido, no era dinero. Mira, ve. Ya con esta. ¿Qué se la puso? ¿Qué se la compró? Guapo. ¿Sabes de qué nos pintábamos? Nosotros las uñas. Ajá. ¿Vale? ¿Sabes de qué nos pintábamos? Las uñas. Ajá. De un palo que se llama Brasil que pinta rojo. Es que no tiene dinero. No, ya viene él. Esta, a ver. Pues ya cumplí diez años. ¿Me ayudas a limpiar? ¿Me ayudas a limpiar? Sí, mi amor. Nomás déjame hago un agua de... Espérate, Melda. Espérate. A un proceso, un proceso. Bueno, vamos a enseñarles... Vamos a enseñarles un agua de guayaba natural. Ya te ayudo, ¿qué, mi amor? Vamos a ingresar alrededor de 15 guayabas y vamos a agregar 432 gotas multimétricas de agua, la cual van a aglomerarse en un círculo circuleando. Un círculo circuleando, un círculo circuleando, un círculo circuleoso para poder llegar al jugo, al agua. Vamos a ir. Apriétale bien, acuérdate, ¿eh? Cuídate la que llega por tu casa porque no hervía y nada, que no la apretaba bien, ¿más? ¿Cómo la ves? La tía. Larry dice, ya no sirve la notrebole. Y eso, pues tira. Apriétale, a verga, le digo. Me la llevo, me dice. Mamá me dice, me la llevo. A ver, le digo, la agarré yo. Melda, pues apriétale, a verga, le digo. No quería apriétale, ya quería que el área ya la quería llevar a buscar. Ah, está bueno usted. ¿Y te acuerdas, Melda? Sí. Ajá, ya no hablo con el círculo, hablo con la boca. ¿Qué sigue? ¿Qué procedimiento? ¿Pues tú explica más la verga? Pues es que la merga es la que... Ay, va. ¿Explica la verga, Mami, qué verga? ¿A la verga tú, a la verga? Que no puede correr. Antes yo me pegaba, yo no me alcanzo a verga. No me alcanza la verga, Mami. Dile nada, pero no puedo correr. ¿Por qué? Una chanclona. La chancla es súper poderosa. Sí, extraña a mi papá, extraña a mi papá. Uy, uy. Él la extraña, mamá. Ya pues, mamá. ¿Cómo va a olvidar a mi papá? Todo se olvida, Mami. Yo no olvido a Elizabeth, me acuerdo de ella, la mamá de mis hijos. Ah, pero por lo menos... No puedo olvidar porque tiene dos hijos. Ay, ¿tú también tienes? Ay, a la vez. No puedo olvidar a mi papá. Ah, ¿qué sigue? Mira, te pones roja, mamá. Te pones roja. Así de me siento con... Pues Dios me dio el premio de vivir en mis últimos... Sola. Sola, gusto, tranquila, feliz y no da explicaciones a nadie. No vale sola que me haga acompañada. Venga, llegó la policía. Venga, así llegó la policía. Hermano, cayó la ley. Está rodeada tu casa. No ha escuchado, no ha escuchado. No vale sola que me haga acompañada. No vale sola que me haga acompañada. No, Kenia, pero espérate. No, tiene que esperarte que estén grandes los hijos. Pasar sobre poco. Ahí va, insala, ¿verga? ¿Qué cosas lo estás dando tú? No, 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 no. Que tiene que... Ahorita no hace mucha falta tú fijarte. Plebe. Bájale de ahí a los chinos, coreanos, ¿qué no es, verga? Bájale un poquito, plebe, nomás, que tenemos alguna plática, que es muy bueno. Estamos haciendo acá... Bájale, mamá, por favor. I love you guys. Thank you. Ahí está, thank you. Ahí está, ahora sí. Entonces, mejor cambiamos de plática la verga. ¿Por qué estás cambiando? Estamos haciendo un agua de guayaba. Un agua de guayaba. Estamos colando la guayaba. Yo sé que la voy a tirar verga, mejor que la este y la secundilla. ¿Cuál? Oh, entonces se cola, no van las semillas. Se cuelan. Se cuelan. No. Oiga, usted nunca se volvió a casar, ¿verdad? Ya, pues, ya. Ahora estoy bien peleada, así. Ya nunca la desarrugaron a lo verga. Dejé. Ay, comerciales. Para batallar otro hombre. Ay, ay, la otra también allá. ¿Qué querías? Para batallar otro hombre. Digo, tú te vas a hacer la falta más alta. Mira, vea, si no voy a ir a la rica, me dicen más, vente ahí. Me dice, sí, no requiere. Sí. Ah, tú dices que andarle pidiendo permiso al marido. Ah, y luego estar aguantando cuando toman la peste. Ay, sí, apesta bien. Ay, ay, ay. Ay, sí. Apesta bien. Ay, no. Ay, sí, verga. A ver, ¿qué más? ¿Qué más? A ver. A ver. A ver, si no le gusta bañarse. Así le está mal. Mira, ya le echamos la rica. Ok, pues ya colamos, le echamos la agua circulina en pequeñas porciones, diminutos, en un octagonal. Falta la azucarita. Falta azúcar y le vamos a echar más agua, ¿no? Con el hielo. ¿El hielo? Ok. Agarramos hielo. ¿Puede ser la esplenda o la rica? Esplenda, esplenda. Tenemos una máquina que hace hielo. Ahí está. Un. Mi mamá, mi mamá clavó la bandeja, la verga. Échale hielo, mano. En tu tiempo, ¿qué? Entonces, ya después de poner en agua la guayaba, se cola. Se cola. Es cola, colar o cuelar. Es verga, es verga cuela, man. Porque si vamos a colar, vamos a colar. ¿Eh? ¿Estás diciendo cuela? Yo digo colar. Tú dices cuela. Pues, ¿cómo está? Yo sí tengo entendido que se cola. A ver, que la gente pueda aquí. Ahí está. ¿Cómo? Se cola es colar. ¿Qué es? Lo mismo, ¿qué te gusta? Sí, se cola. ¿Te está sacando leche? ¿Te está sacando leche? No, no, no te ve. Ay, ¿y cómo está el rollo? Es conmigo. Es una pena que como ustedes empiezan. Amor, ¿cómo te la sacas? Me la saco y te la doy. ¿Ya es una maquinita? Yo también te la saco. Yo también me la saco. Amor, ¿ya es una maquinita? Oh, ¿me aprieto la maquinita para ir a bañarme? Dime. Porque apenas, pues, van. ¿Cómo está a perder? ¿Qué? ¿Cómo está a perder? ¿Cómo andaría marihuana a mi papá cuando me hizo? ¿Más hielo? Más hielo. Más hielo, oye. No, más con el hielo la verga más. No. ¿Le echo agua? ¿Echale más agua? ¿Eh? ¿La quieres probar? ¿La leche? Sí, esta leche está buena. La quiero probar, pero de... ¿La quieres probar la leche está muy malísima? Sí. Sí. La de la bebeche sí probé la leche, la bebeche. ¿Te acuerdas, bebeche? Beche, ¿te acuerdas cuando andamos en el salado? Sí. ¿Y te acuerdas que andamos a Culiacán con todos los rifles? ¿Te acuerdas? ¿Y qué te dijo la gente ahí? A la verga llegó la bebeche y dijeron. Y la bebeche llegó armada. Llegó la... ¿Quién llegaste? ¿Con qué llegaste? ¿Con Dora la Exploradora? ¿Quién más llegó? La Barbie. Todas bien armadas, vamos. ¿Y qué le dijiste? Como gente del señor, le dijiste, ¿verdad? Todos los topes de Tabalajas llevaron. Cada vez llevaron a los tamaleros que están andando ahí a la bebeche. ¿Te acuerdas, beche? Es tu puta madre. ¿Maldés? Y los delote asado. Y los delote asado. Los mejores churros en el salado. ¿Los mejores qué, ma? Churros. ¿Hay churros en el salado? ¿Te acuerdas cuando ibas a Culiacán si no les compraban churros y lloraban? Ah, pues sí. Tenían que hacer el sacrificio de no comer nada. Los churros del salado, viejo. Ahí está. A ver, vamos a probarla. Vamos a probarla, viejo. La de beche no me sigue el rollo, viejo, viejo. ¿Te va a qué? Ya está. A la madre. ¿Con quién andas hablando, viejo? ¿Con quién andan hablando? ¿Con tu madre? Ni el Estarba. Ni el Estarba tiene esta bebida, la viejo. Dice Larry, tenía que irme de aquí. Estoy puro cotorreo. ¿Qué buena quedó, ma? Mira, pruébala. Alexa, para la música. Ay, tu puta cariña. ¿Qué más? Qué vecino. ¿Cómo sabe, pues? Queremos a ver. Pues, ¿cómo? Pues, así sabe. A ver, espérate. Ay, tú te pasaste de verga, mierda. Tú le echaste todo. ¿Cómo, macha? A ver, vámonos. La nacha, que ella borracha, yo no. ¿Por qué le dices nacha? Pues, mi carácter. A ver, a ver, repíteme lo que me dijiste. Hoy, hoy, Kenia, hoy. Que a tu papá, mi abuelito, ¿qué? Le gustaba mucho tomar. Ay, ¿te quejas de mí? Sacó a mi abuelo, pues. Igualito a mi abuelo. Y con los mismos gustos. A ver, mierda, tómala, mierda, también. No, esta borracha. ¿Eh? Esa le falta, Nacha. A ver, mi abuelo se llamaba Ignacio, pues. Nacha, la misma. Mi texto hace, mierda. ¿Qué? ¿Mande? No, mi papá no. Mi papá se murió a mi mamá y agarró a otra vieja. Ahí está. Ahí está mi abuelita. Ahí está la vieja orera. A ver, yo la voy a traje. Ahí está mi abuelita. Ahora voltea a mi abuelito. Mira, no quiero, me está... No, está hablando de él, pues. No, está criticando. Mi abuelita. Vamos a probar cómo quedó esto, pues. Ay, qué bueno está. Está bien bueno. Está muy bien. Dale, pues. Pueda un vaso para... Uy, 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 esta vez. Guayaba con tequila. Ah, pero no cualquier tequila, ¿eh? Esta es la última reserva de Don Julio. Hay una historia con esta botella, compa. El día 23 muere mi compa. 23 de noviembre. Nosotros tenemos una cena antes con las esposas en su casa. Y a mí esa noche, a él le regalaron una que le ha de tener ahí en su cantina. Su familia era de tener nueva. Porque el día que estuvo, cuando yo le vendí el carro al codiciado, yo abrí una de estas para celebrar. Entonces, mi compa Luis, de la carnicería Meat Market, el dueño, me llevó dos a la casa del mago. Llevó esta y llevó una para mi compa mago. Y entonces, yo abrí esta y le tomamos nomás un shot. Porque Kenia tenía que venirse porque eran los últimos días de embarazo. Y por eso es muy especial esta botella. Porque compartí un traguito con mi compa. Nos tomamos un shot y ahorita el que usamos. Por eso la tengo acá. ¿Cuándo? Me está fallando, me está fallando mi compa de las mil marcas. ¿Por qué? Nada de carne asada, ahora vendió tres veces. Ah, hay que decirle a la verga. Los cacabaticos y nada. A ver ma, mira Flor. Flor, dice Flor. Larry, ¿cómo le dices al billete de 50? ¿Cómo se dice al billete de 50? 50. ¡Toleco! Toleco allá en Sinaloa. ¿Ah, aquí también me vale verga? Ah, bueno, un toleco. Un toleco. Y si yo digo un barjambre, entiendo. Sí, yo se encuentran. Se encuentran ando yo ya a la verga. No te va a dar una chicha y verga, te estoy grabando. Ahí la Kenia está cajando leche. ¿Cuál está la tamale? ¿Eh? ¿Qué fue a tu criado a la verga? Por favor, ni esto verga. Ya estoy casado yo a la verga. Así con el bordón. ¿Mande? Oye, mi vaca, me casé con el bordón que me va a dar la verganza. No, me alcanza esto. No, pero el bordón también vuela. Ah, ¿cuál? El bordón también vuela. ¿Quién no quiso la chichita, Kenia? Yo sí la quiero. Ni su padre y la hija. ¿Eh? Ni su padre y la hija. Ah, ni su padre y la hija. Toleco, toleco, gringo y la plebada. Oye, Larry, comprado un bordón de esos que se abren. Llegó la comadre a la verga. La comadre Liz. Así me gustan los comadres y los compadres que caen a la bebé con las cuatro. ¿Pero tú pagaste o pagó la compañía? Yo, yo pagué la compañía. Porque había pagado salsa de baleado a la verga. Lleve, aquí están sus tragos. ¿Qué, Melda, pues? ¿Sirvite, pues? Oye, Larry. ¿Ah? ¿Pero qué te va a cuidar a la bebé más tarde? ¿Quién? ¿Está va a agorrachar y que me va a cuidar a la bebé y ya me voy? No, po, po, po. Es un tragrito. Mira, la izquierda te habla. Mi mamá le regalé el teléfono a ese. Andaluria, mi mamá. No cabe a la verga. Ya, Merito. Ya. ¿Quién es? Ya sabe a mi mamá, porque va para Culiacán. La viejona. Ok, está bien. Échate más, Melda, no mames a la verga. Voy a cuidar a la bebé. Ay, no te vayas a emborrachar con eso, no mames, Melda. Vámonos, saludos a la verga. Por mi abuelo a la verga. Vámonos a la verga. Pero tómale a la verga, vámonos. Vamos a la verga. No te olvides de lo que te encargué. Ok, pues. Aquí te espero. No está fuerte. No, espérate que no se me sirve. No, vale, pruébala. Ya va a llegar el sushi. Qué más. No saca a tu hijo a la verga. No, no, está buena. Está buena, no está buena. El código es 39. Ah, ¿quién está buscando cada código? Al del sushi. Al del sushi. No, no. No, no. No hay un verga ahí. No, no hay un verga ahí. Oh. Está más bueno este, mira. Bueno, no le hay que hacerle promoción a la escala, pero no me da nada. ¿Qué es? Un caramelo malcriado. Te cuente una historia chistosa, mamía. Un caramelo malcriado. Dice la abuelita de Kenia, un caramelo mequiado. Mande. Por decir maquiado, decía yo mequiado. ¿Qué, mi amor? ¿Nunca la viste? La abuelita de Kenia, la Maribel. Ay, dice. Quiero un caramelo mequiado. Maquiado, pendeja. Y yo. Esa verga. Eh, que abuelito va a estar mal, ¿eh, Pe? ¿De dónde será el sushi? No sé. ¿De dónde retengaste el sushi, mamá? A ver la lechita que te vacaste, mi amor. ¿Te quieres probar? Es que ya se despertó. Mira la que dejó. Que te calcula. Pero se la voy a cambiar por la de la chichita. ¿La quieres probar? A ver. Dame la lechita de leche. Ahí voy. Espera, te paso. ¿Que la puedo probar del envase? A ver, ¿y te gusta mi leche? Dame la. ¿La puedo probar del envase? A ver, ¿qué me encanta? Genia. Del envase. Genia. A ver, si le gusta la leche, vamos a probar la actuación. Ándale. Mira, yo pruebo la leche tuya. A ver si me gusta. Yo pruebo la leche tuya. ¿Cómo, mamá? ¿Cómo está el rollo, mamá? Para que haga algo en un intercambio. ¿Pero cómo va a ser? A ver, ¿cómo va a ser? Tú pruebe la lechita de te gusta y ya. Párala. No me gusta la lechita. No te gusta, te encanta. A ver, tiene cuatro. Tienes cuatro plebes conmigo. Ahí está la leche de pulchichis. Dame un buen. Ahí está, este. Mucho rico. ¿Este es para mí? Sí. A la verga, plebe. ¿Qué es eso? ¿Cómo va a ir? Vamos, la agua ya, para que fumar. ¿Cómo te va a ir? 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 ¿Cómo te va a poner un filtro plebe? ¿Eh? ¿Qué es la facha? ¿Qué es la costa? ¿Qué es la costa? ¿Qué es la costa? ¿Qué es la costa? ¿Qué te rima la verga, tú flaco? De mamá, ¿eh? Yo no digo nada. Está flaco. Este es el otro. Se quiere tomar la magia. Mi madre se coloreó un teléfono. Está bien flaco, hijo. Me dice. Esa puta madre. ¿Qué niña? No está aquí. Cuando probé la de la bebecha, ¿qué sabía? No, no lo supo duro. Lo supo amarga. ¿Quiércita? ¿Voy a probar la verga, plebe? No tienes nada porque la lo ves. Pero yo hice por... Aquí. El cambio. Ya hicimos el cambio. Yo pruebo tu lechita y todo el ratito pruebas la mía. Un chau, viejón. Raxón. Ahí va, güey. ¿El Uber? ¿Qué clave es? No, tiene que haber nosotros el sushi, la verga. ¿Tiene que haber nosotros el sushi, la verga? ¿Qué es el 32-73? 32-73 es la clave para el sushi. Si el Uber no la da. A ver. Un corazón, un corazón y me lo tomo, me lo tomo. Una rosita y me lo tomo. Me lo tomo. Como los pendejos de TikTok. Están ahí con un chile, baby, toma. Que está en el chile de la boca. A un tap-tap no me lo tomo. En TikTok, amor. Salen vatos con chile así, pues. Y dicen ellos, en una flor, con una flor, me lo tomo. Me lo como, ¿verdad? Larry, al rato te cagas. Vamos a ver. ¿Se va a chubar o qué? La mamá se la toma y se caga. ¿Sí? Uy, ¿eh? Ah, está bien para que le limpie la pasta. Es poquito, hombre. Ay, güey. Le chupó el culo que le chupé esto. ¡Ay, Larry, por Dios! ¿Me vas a robarte? Ay, no. Dice mi mamá. Ay, dice mi mamá. ¿Qué ni? Dice mi mamá. Aquí en el cuadro. Dice mi mamá. Ay, Larry. Pero le hago un poco. Como asco, pues. Y le digo. Le chupó el culo. Le chupó el culo. ¿Qué dice? Que se chupó el culo. Ay, asco. Que mentira. No se chupas nada. Me comió la argolla. Ay, güey, yo la tomé. ¿Qué vas a decir? Está buena. Te lo juro que está buena. Hasta la leche hace buena esta, güey. Ay, chiquita. Amor. No le pegó la leche, cara. Estamos conectados. Me comé tu lechita. ¿A qué sabe? Buena, está buena esta, eh. ¿No está mala? Hasta la leche hace buena. Porque a la bebé como que le gusta más la fórmula que la mía. ¿Cómo? A la bebé como que le gusta más la fórmula que la mía. Digo, ¿a qué sabrá la mía? Esta verga le pongo un filtro, mira fea. Dile que te dé más. Ya, es que apenas me sale. Quiero ver la botella, pero no me deja el envase. Ahorita van a venir la pila. Te va el chorro con tequila. La leche. Estamos conectados. Ey, te lo juro que está buena, eh. ¿Eh? Sí, está buena. Que ahí siempre le doy dos, tres onzas de esta. Dale de esa, amor, está bien buena. Porque no quiso la chichita. ¿Eh? Se la pusimos y no la quise la bebé chica. En cuanto se la pusimos, la agarró. Y Daleiza, Dalari y Dalsari igualitas. No quieren, amor. No quieren, no quieren, no quieren, no quieren. ¿Qué es la mamá? Que está de... Sí, hay que quitar el plato de la guayaba. Dalsari no me quiso, no me quiso agarrar. Están preguntando que dónde es el sushi mo. El sushi de sushi loco. Sushi loco. Es sushi mexicano. Dice, la leche más cara. ¿Qué dijo? El flame me dijo ese verguen. ¿Te acuerdas de leche más cara, más? La morra que la tuya vea con los otros vatos. ¿Te acuerdas? Ah, sí. ¿Te acuerdas? ¿No te acuerdas? Sí. Amor, tú eres más flaco. ¿Mira? Mándame, amor. Además. ¿Estoy flaco o no estoy flaco? Estoy flaco todo. Le regalé un teléfono. Además, porque estoy bien flaco. Mándame, mamá. Ah, déjame, acabo de grabar. 117 dólares. Uy, ¿qué compraste o qué verga? Claro, todo ahorita está bien caro. Ahorita todo subió. Tú también subiste. A ver, mamá. Por favor, que me acontrolate. Tú también subiste, pero... Oh, es del sushi así como sinaloense. Bonchote así va. Ok. Ya, contrólate, todavía no me mueran. Me maltrate. Que me vaya. Ojo yo. Bonchoncito como tú. Bonchoncito como tú. Que no me maltrate. Se mira perro, eh. Pues yo nomás coordené así de barrio. Quítale de abajo. Póngale bonito. Play, ve que acaban todo porque está bien caro. 113 dólares, eh. Mi mamá lleva lonche pa' Fini. A ver. Acomeden bien todos parejitos. Como si fuera un menú. Así como si fuera un... Un buffet. ¿Qué chido, te gusta? Tráganme un plato, plebe. Este se mira perro, eh. Ah, no, por 113 dólares está bien, plebe. Ah, qué verga. ¿Qué? 117, digo. A ver, plebe. Unas pinzas. Ahí, una pinza chiquita. Vénganse, pues. Vénganse, pues. Ey, acabense todos. 117 dólares con toda la verga. Ok, mi idea. ¿Eh? Ok. Por favor. Me hicieron un chile. ¿Ya le dieron gracias a mami? Gracias. A ver, abrazo y gracias. A ver, mami. ¿Con qué tarjeta lo pagaste, ma? Con la mía. Es que la taza me borró. No, la ocupo otra vez. Estamos con Kenia Beauty. Está. Esto está atrocinado por Kenia Beauty. Pero pronto tú vas a hacer Sodin. Todo va a hacer. Porque Sodin es la compañía. Todo. Ah, sí. Eso es. Que cubre todo. ¿Y quién es el dueño? Sodin. Abraza a todos. Abraza a todos. Eh, tiempo. Vamos a servirnos cada quien en los platos. Eso, así. Eso. Yo no, sí, tú. Yo ando grabando aquí. De verdad, te voy a hacer como se abre las pinzas. Son de anti-India. Dejame que vea. Era. Así la abris, verga. Pero así así se abre. ¿Mi mamá le va a servir, plebe? Para ganar al cuchinero. ¿Qué crees que hicieron ayer? ¿Qué? Me va a platicar. ¿Qué hicieron? Le mandó a traer alitas. Caja de alitas te llaman en basura. Sí. ¿De nudo? ¿Por qué? Yo a la colé. Yo no. Pensé que había ordenado rice, man, si me olvidó. Pero el... ¿Tiene otro, ¿qué le ponen, amor? No, porque tiene kimchi y no me dejaba quitarlo como opción. ¿Y el... ¿Come nudo, mami? El California es uno del... El Mexican Sushi no está rico. El California es uno del japonés, ¿sabes? ¿Es del Mexican Sushi? Sí. Sí, y no le daba la opción a mami quitarle el blue cheese. Blue cheese. ¿Cómo? El blue cheese. Tu madre, verga. Blue cheese. Várense a la verga, mami. Un minuto cuarenta y siete para despedirme de este en vivo. Si quieren que volvamos a otro en vivo, compartan para llegar a cuatro mil. Es la única manera que volveremos. Vamos. Vamos, tenemos un minuto treinta y cinco. Compartan. Si yo veo el número cuatro, regreso. Si no, me pongo a comer lechita. ¿Qué es el poquito para la bebé? De la bebé. Están yendo a la verga. Sí, las nudos también ricas. ¿Te sirvo? No, mami. Yo me estoy con el cabo. ¿Jugo para los de estos o no? ¿Cambarones? ¿Jugo para los de los camarones? Están ricos, ¿eh? Ya me voy. Digan adiós. Vamos a comer. Adiós. Gracias por venir, mamá. Ya te vas hoy. Para Culiacán. Feliz Navidad para todos. Feliz Navidad para todos. Mi mamá no va a estar aquí. Pero va a estar. Feliz Navidad. ¿Quién ya? Feliz Navidad. A ver, regreso en enero. Nos vemos con mi mamá. Dale, Isa. Vuelve a Las Vegas. Vamos a ir a Las Vegas. Dale, hermosa China. Los Hernández en Las Vegas. Bye. Ahí está. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Hay que hacer mucho que te va a caer en Las Vegas cuando vayan. Ahí está. En Tijuana para conocerte. Ahí nos vemos en Tijuana. Ánimo. Mande. A la muchacha que quiere ir. Aquí me está escribiendo esa vieja verga. Ey, entonces hablo cero. Ya, ya, pues si hablo yo, ma. Es maître. Sí, que sí. No está pidiendo. No, no está pidiendo Diana. Ya lo ubico yo. Hemos llegado ya al final de este video. Si te gustó, dale like y compartir. Es de mucha ayuda para este canal. Si no te has suscrito, puedes hacerlo. Este es el momento. Y también activa las notificaciones dándole clic a la campanita para que YouTube te avise cada vez que subamos nuevo video y no te pierdas ninguno de ellos. Recuerda, tu comentario es muy, muy importante. No olvides dejarlo escrito. Y te esperamos en el siguiente video de Noticias de la Red. Hasta pronto. Noticias de la Red